Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa en el canal de Pablo Fonti Roy. Hoy día de mucha, mucha, mucha trabajación en terreno para obviamente estar preparando lo que viene en este canal. Todas las semanas ustedes saben que hay un adelantamiento, un periodismo de anticipación con respecto a lo que sucede en Chile. Y a todos nos llamó la atención lo amplia de las vacaciones de invierno este año. A todos nos llamó la atención que nos adelantaran las vacaciones de invierno y sobre todo se ampliaran y nos preguntamos por qué. ¿Qué habrá de razón? Hasta el momento nadie nos ha dicho nada del gobierno, pero varios de ustedes y en este caso uno de ustedes se comunicó conmigo para contarme que habría un presunto brote de tuberculosis en Chile. De hecho la persona que me escribe me comenta que una persona cercana a ella falleció de la enfermedad y que la familia de esta persona está siendo monitoreada a través de exámenes por los encargados sanitarios en Chile. Estos brotes habrían hecho que se adelanten las vacaciones y le den más tiempo a los chicos en las casas. Obviamente frente a esta noticia me fui directo a corroborar con dos fuentes más al respecto y definitivamente una de las fuentes me comentó que la tuberculosis en Chile siempre y desde hace unos años ha sido endémica. Por lo tanto, siempre, siempre hemos tenido desde hace unos años atrás brotes. Por otro lado, y a través de los datos abiertos y de las disfunciones por causa de la tuberculosis o TBC, tengo los siguientes datos. El crecimiento en porcentaje de las defunciones por causa respiratoria en el año 2022 en comparación con promedio del año 2020 al 2021 nos arroja que en esta semana número 23 las defunciones por causas respiratorias en Chile han aumentado un 134% hasta la semana número 23. La fuente es elaborada a partir de las cifras del DEIS del Minsal. Y por otro lado, yéndome a las fuentes también y a lo elaborado a partir de las cifras del DEIS las defunciones semanales por causas respiratorias entre el año 2020 y el 2022 en comparación en 2022 con el 2020 nos arrojan que al 22 de mayo hemos tenido un salto tremendo de 416 defunciones semanales por causas respiratorias Estos son datos abiertos Estas son fuentes ligadas al Ministerio de Salud de Chile que confirman que ha habido un aumento de un 134% en las defunciones por causas respiratorias en el año 2022 en comparación con promedio del año 2020 y 2021 y también defunciones semanales por causas respiratorias han aumentado al 22 de mayo en 416 Paso a mostrar obviamente los gráficos que son datos abiertos del DEIS del Minsal y obviamente les comento además que consultada una fuente especializada en TBC nos confirmó que siempre ha sido endémica la tuberculosis en Chile y por lo tanto siempre hemos tenido brotes Esa fue la respuesta de nuestra fuente Consultadas tres fuentes entonces estas tres fuentes nos dicen que sí estamos viviendo brotes de tuberculosis en Chile Ahora tendríamos que esperar a ver qué nos dice el Ministerio de Salud a través de sus autoridades a ver si ellos van a contarnos de lo que está sucediendo en Chile por qué se están dando estos brotes de tuberculosis y para que los padres de los chicos que están yendo a los colegios no se alarmen y no se alteren sería importante que primero las autoridades nos hablen sobre estos brotes de tuberculosis nos hablen sobre el aumento en las cifras de defunciones en comparación al año 2020 a este aumento exponencial de un 134% y además ustedes a través de sus redes sociales compartan este video para que llegue a las autoridades y así nos expliquen a los que no sabemos con respecto a estos brotes que según cercanos al Ministerio de Salud siempre hemos tenido Queridos amigos, sigue la batalla cultural suscríbanse al canal, denle like al video compartan en sus importantes redes sociales y obviamente ya saben para seguir con la batalla cultural y cuando el tío Ponti anda medio desaparecido es porque está en terreno averiguando ciertas cositas como por ejemplo esta que lleva tiempo lleva un tiempo para elaborar un video y confirmar la información ya saben si desean donar voluntariamente a la batalla cultural lo pueden hacer a la cuenta ruta acá los datos abajo del video también está la cuenta de ahorro también lo pueden hacer a través de Pago Fácil a través de Paypal y a través de Patreon desde ya muchas gracias a todos los que pueden apoyar la batalla cultural y si no lo pueden hacer suscríbanse al canal dale me gusta y es importante ¿sabes de brotes cercanos de tuberculosis en tu familia? ¿sabes de víctimas en Chile de tuberculosis cercanas a tu familia? ¿alguien está lamentablemente enfermo de esta patología? házmelo saber acá en los comentarios nos vemos en un próximo video